El pasado 5 de octubre se celebró la edición número 30 de los premios Billboard de la Música Latina en Florida, donde se dieron cita varias figuras destacadas del mundo de la música. Sin embargo, fue Paris Hilton quien terminó robándose todas las miradas de la noche. La empresaria, cantante y DJ encantó con su presencia y una vez más demostró su admiración hacia Latinoamérica. Incluso, en su paso por la alfombra roja del evento reveló que tiene planes de incluirlos en un proyecto muy importante en su carrera artística. Durante una entrevista para Telemundo, en su paso por la alfombra roja de los premios Billboard de la Música Latina, Paris Hilton, habló sobre su próximo disco y todos los planes que tiene en mente, sorprendiendo al revelar que le gustaría colaborar con Peso Pluma, el cantante del momento. Él es increíble. Estoy haciendo un álbum ahora así que definitivamente voy a incluir algo de música mexicana. Así que esta noche estaré pensando en quien quiero en mi nuevo álbum y Peso Pluma es increíble. Fueron las palabras de Paris al ser cuestionada sobre el cantante mexicano que está rompiendo fronteras con su música. ¡Suscríbete al canal!